Es una sesión ordinaria y donde creemos que debe ser tomado en cuenta un planteamiento que se hizo por la doctora Cecilia Sosa y el doctor José Vicente Aro el 21 de febrero de que dado que el presidente regresó al país después de estar ausente y en razón de que la sala constitucional en su sentencia el 9 de enero había dicho que esta era una circunstancia sobrevenida, que el presidente estaba afuera y que por lo tanto no podía afiarse el día de su juramentación y que tome en cuenta también los informes que el mismo gobierno ha dado el último de ellos ayer de que el presidente está en una situación crítica de salud y de razón de que se va a vencer también el laxo que la sala constitucional interpretó se le había otorgado al presidente para que cumpla con lo que la misma sala constitucional determinó que si había elementos o circunstancias que pudieran determinar la necesidad de tomar una decisión sobre la fecha de juramentación del presidente debía tomarse en cuenta. De manera que le estamos pidiendo a la sala plena que es el Tribunal Supremo de Justicia, que son los 32 magistrados y no los 7 magistrados de la sala constitucional que asuma su responsabilidad y cumpla con su deber constitucional de designar una junta médica para que precise si el presidente está en capacidad o no de tomar posesión de su cargo ya sea en el Tribunal Supremo de Justicia o en la Asamblea Nacional. Esa decisión creó ciertamente un estado de incertidumbre e inseguridad que algunos calificamos anarquía porque no sabemos si continúa el anterior gobierno o hay uno nuevo no sabemos si se terminó el periodo anterior o si inició uno nuevo no sabemos qué función ejerce Maduro si es como vicepresidente o como presidente encargado porque la sala constitucional determinó que no había falta temporal porque el presidente no había encargado a Maduro en la presidencia y por otro lado la sala constitucional dijo que no había ni falta absoluta ni falta temporal pero el presidente no está. En consecuencia esta situación de incertidumbre y anarquía tiene que resolverse para evitar que el país entre en una situación crítica política e institucional y creemos que el camino mejor es el de cumplir el trámite constitucional en razón de la obligación que están todos los poderes públicos de dar cumplimiento a la constitución en razón del principio de la supremacía dando cumplimiento a un trámite que resulta obligatorio dado la circunstancia que la misma sala constitucional determinó de manera que el pueblo de la ciudad no sepa si va a continuar el presidente si va a asumir su cargo o si hay que elegir uno nuevo ya sea porque no pueda asumir sus funciones porque está en incapacidad permanente o porque lamentablemente ocurre un desenlace que ciertamente puede suceder somos un grupo de juristas nuestra convicción primero patriótica y después de la fe en el derecho y constitución nos ha hecho venir acá para que el pueblo venezolano sepa que hay camino para resolver esta situación de anarquía en que nos ha colocado lamentablemente una interpretación de la sala constitucional que creó una situación transitoria anómala, indefinida, indeterminada respecto al ejercicio del poder público ejecutivo en Venezuela en Venezuela